Continuamos con más Día a Día y hoy voy a preparar una receta muy fácil para que ustedes del otro lado... No, mentira. Vamos a mandarle un abrazo grande a Jesús, que está bueno, está enfermito, pronta recuperación. Y en esta cocina, hoy vamos a recordar cuando él cocinó espagueti con estofado de pavita. Tremenda receta, recuerdo que fue una de las vianditas que llevé para la ciudad de la costa. Así que lo revivimos de esta manera en Día a Día. Seguimos en esta tarde de Día a Día. Siempre tenés un macro cerca de vos. Ahora todos tienen un macro mucho más cerca y eso es negocio. Macromercado inauguró su nueva sucursal en la ruta 5, kilómetro 22. Podemos ver ahí las imágenes. Cuanto más compras, menos pagas porque macro es negocio. Parte de la receta del día de hoy tiene que ver justamente con eso. Cuanto más compras, menos pagas de los amigos de macro. Esta sucursal de macro, al igual que la que yo voy, que queda en la calle San Martín, tiene algunas ofertas que valen la pena apropiarse de ellas, como hice yo hoy con la pavita. Así que cuanto más compras, menos pagas los amigos de macro. ¿Por qué venía contándoles esto de macro? Porque acá tengo una suprema de pavita, que no es muy normal que en nuestra cocina utilicemos pavita. Pero el macro puntualmente tiene la oferta de esta carne. Y vale la pena porque estaba a 308 pesos el kilo la carne esta. Acá yo tengo casi 2 kilos y monedas por ahí de pavita. No hay ninguna carne roja que tenga este precio, obviamente, ni siquiera la carne picada. La suprema de pollo ronda los 500, 600 pesos. Entonces, esta es una buena oportunidad de tener una carne de excelente calidad, una muy buena proteína. A un precio muy barato. Así que vale la pena acercarse y comprar esto que es una media suprema pavita. Toda la suprema entera pesaba casi 5 kilos y monedas. Yo me pedí la mitad, que es lo que necesitaba para la receta del día de hoy. Receta que ya me vengo adelantando. Por acá tengo sofritando una panceta. Y acá me puse a sofritar cebolla y zanahoria, que va a ser el inicio de la receta. Esto ya lo hemos conversado alguna vez. Si vamos a cocinar, me voy a apagar el fueguito de ambos lados. Si vamos a cocinar pavita, en lo posible trabajemos con alguna otra carne o con mucha cantidad de materia grasa. Yo en este caso me sofrité por acá esta panceta. Voy a dejar a propósito la grasita de esa panceta en esa sartén. Porque la receta del día de hoy es un estofado, un estofado de pavita. ¿Qué tiene la pavita quizás como única contra? Que es una carne demasiado magra, con muy poca materia grasa. Me dirán, bueno Jesús, pero eso es bueno. Bueno, es bueno sí, pero en la boca en realidad es una carne que se siente un poquitito seca. Entonces a la hora de trabajar con pavita, en lo posible, sufritemos panceta, trabajemos con mucha cantidad de aceite. Porque va a hacer falta, porque justamente una de las historias que tiene la pavita, en especial cuando la cocinan los amigos del norte, es que la pinchan y la inyectan, por ejemplo, o alguna bebida alcohólica, o alguna materia grasa y demás. ¿Por qué? Porque el centro grande está suprema. Generalmente la suprema de pollo es la parte más seca del pollo. Bueno, en el caso de la pavita pasa exactamente lo mismo. La suprema es la parte más sequita. Entonces vale la pena justamente trabajar con alguna materia grasa. Yo lo que voy a hacer con esta pavita, me la voy a trasladar para acá. Vamos a sacar este papelito. Esta pavita, por las dudas, el macro viene congelada, con lo cual es importante que esta receta, si la vamos a pensar para hacer en el momento, sepamos que esta carne va a estar congelada. Yo me voy a cortar unos churrasquitos, así de esta pavita, para mostrarles básicamente el tipo de carne que es, que es muy, muy linda de elaborar. Yo personalmente prefiero, en vez de hacer milanesas de pollo, hacer milanesas de esta carne. ¿Por qué? Porque tiene las mismas propiedades que el pollo, pero me da la oportunidad de trabajar con más cantidad de carne, con más volumen de carne, que si estuviera trabajando con las supremas de pollo. De hecho, una de las supremas de pollo suele cortarlas al bies, o sea, al cortar el músculo de esta manera. Yo en este caso las voy a cortar así porque quiero que estos churrascones queden bastante grandes. Ahora sí me voy a volver a dar fuego en la cacerola esta de acá, que es justamente donde sofrité la panceta. Y uno de los negocios con esta receta es, a sartén bien caliente, vamos a colocar los pedazos de pavita en esa sartén donde ya sofritamos la panceta, de esta manera. ¿Para qué? Para que agarre el gustito tostado, que siempre decimos lo mismo cada vez que trabajamos con carnes, que después se vayan a usar o guisadas o estofadas. Es fundamental esas carnes darle un gustito para que no queden hervidas. Si yo esta pavita directamente, me voy a cortar un pedacito más, que ahora la voy a sofritar, la llevo al fuego y no se sofrita de esta manera, nos va a quedar como bastante hervida, como bastante sosa de gusto. Entonces es fundamental que a la hora de trabajarla hagamos un poco este sofrito que estoy ya haciendo yo. Vamos a hacer así, colocamos por acá. Y como les adelanté, en esta otra olla ya tengo zanahoria, cebolla y obviamente la panceta esa que le coloqué. Ya le vamos a dar fuego también a esta otra cacerola. Y lo que vamos a hacer es el clásico estofado, cebolla o zanahoria. Podría haberle agregado morrón, yo en este caso no le voy a agregar ningún tipo de morrón. Quiero que el sabor que más se sienta sea el de la pavita. Ahí como vemos en la cámara de arriba, mi idea es ver si estos pedacitos de pavita ya se entran a tostar así de esta manera. ¿Qué es lo otro que va a suceder cuando las trabajamos así? Se está sellando y también va a perder menos cantidad de jugo esta suprema pavita. Entonces va a quedar un poquito menos seca todavía que si la trabajáramos directamente como cocida, hirviéndola por decir una manera. De esta manera sellándola, un poquitito más de los jugos que va a tener adentro esta pavita van a quedar dentro de esta preparación. Como les contaba, tengo acá entonces la cebolla, la zanahoria y la panceta. Acá mismo me voy a agregar también esta pavita. Y lo que voy a hacer es retirar el sofrito de esta pavita con un poco de vino blanco. O sea, todo eso que nos queda pegado en el fondo, yo voy a hacer que se despegue justamente con el vino blanco. Es un estofado que generalmente los estofados los comemos con papas, con arroz y demás. Yo en este caso este estofado hoy lo voy a comer con estos espaguetis de Divela. Que es una pasta de trigo duro, es una pasta que resiste la mordida, que resiste trabajarla también en tipo de estofado. Pero es una pasta que ante todo no se va a deshacer. La podemos cocinar muchísimo antes que esta pasta, como una pasta al huevo, se deshaga. Justamente porque es de trigo duro y genera eso, que tenga un poquitito más de turgencia a la hora de morderla, justamente que sea un poquito más durita. Tenemos entonces por acá la pavita, por acá tenemos el sofrito y ya tengo la pasta prehecha. Un detalle es, en casa hacemos pasta con tuco. Nos sobra un montón de esta pasta sin haberle agregado tuco. Le agregamos bastante aceite en caliente, la forramos con film y la guardamos a la heladera. Entonces esta es una buena receta también a la hora de querer reciclar un poquitito de esa pasta que nos quedó del domingo. No la tiremos, se podría haber convertido, yo de hecho ayer hice con esta pasta una tortillita. Podríamos picar esta pasta chiquitita, agregarle unas arvejas, un poco de huevo y de esa manera también tener una rica tortilla. Me voy a revolver nuevamente por aquí. Y ahora sí, ya me voy a agregar la pavita que tengo en esta otra sartén para esta olla. De esta manera, todavía sigue estando cruda en el medio, de hecho yo voy a ver si ahí se ve para la cámara, de arriba, que todavía está cruda en el medio. Lo único que hice fue sellarla, o sea yo lo que quiero es que esté rosada adentro y que esté sellada por fuera, justamente para que se termine de cocinar dentro de la preparación. Este selladito lo que me hizo es que yo toda la materia grasa que había dejado de la panceta por acá, justamente la logre rescatar un poquitito. Y ahora me voy a agregar en esta preparación un poco de vino blanco, de esta manera. Fundamental que el rudito a sofrito estuviera en lo posible siempre, constantemente. Yo esto siempre les cuento lo mismo, estoy trabajando con dos ollas por un tema de volumen, nada más, pero solamente por eso. Cuando esto esté todo cocido, o sea cuando esté un poquito más marcado, voy a agregar un poco de salsa de tomate, vamos a dejar que se cocine. Y como la pasta yo ya la tengo pronta, voy a volver a dividir esta preparación en dos ollas y ahí al final le voy a agregar la pasta para que se termine de embeber en los juguitos de esta preparación. Voy a dar vuelta este otro pedazo de pavita. La carne se parece muchísimo, muchísimo a la del pollo, puntualmente a diferencia de algunas otras carnes, a veces cuando son carnes de casta, como decimos, que tienen cierto tufo. En este caso la pavita es una carne muy, muy neutra. Si uno come pollos de campo o pollos de criadero, por decir una manera, nota un poco la diferencia en el sabor. En este caso, esta pavita tiene un sabor totalmente neutro, con lo cual es importante condimentar mucho nuestra preparación. ¿Qué es el otro secretito que yo le voy a agregar hoy a mi preparación? Bueno, esto que ya lo hemos trabajado en algún momento, que es humo líquido. Le voy a echar dos tapitas de este humo líquido a la preparación. Que lo que le da la preparación, en especial en esta época de invierno, es que se parezca a una preparación que está hecha en una olla de fuego, con fuego de leña, por decir una manera. O sea, ese gustito ahumado, yo en este caso lo voy a obtener de mi preparación de este humo líquido. Cruzo para acá esta pavita, cruzo para acá esta, me voy a apagar la hornalla de aquí. Y ahora sí voy a agregar justamente la salsa de tomates de mis amigos de Sidaco en la preparación. Vamos a hacer así. Me voy a agregar un bollón entero de salsa de tomate, justamente. Y el otro detallecito, una buena cantidad de agua. Esto lo venimos advirtiendo cada vez que estamos cocinando con agua de la canilla. En este caso, la preparación, salvo la panceta, nada más tenía sal. Entonces sí, vamos a agregarle un poquitito de sal para que la preparación no nos quede sosa. Vamos a dejar que esto se cocine, ¿cuánto? Unos 15 minutos, unos 20 minutos, antes de justamente agregarle la pasta. Yo voy a revolver por acá. Vamos a dejar ahora que el fuego haga su magia, que termine de cocinar esto. Y es lo que les decía. Seguramente cuando vengamos en el último bloque, tenga dividida esta preparación en las dos cacerolas para poder agregarle entero un paquete de pasta. Esa es una receta que si utilizamos, como dice la receta al final, tres cuartos kilos de pavita y 200 gramos de panceta y un paquete de pasta, va a rendir aproximadamente unos ocho porciones, gastando menos de 600 pesos. Con lo cual es una receta muy, muy buena para hacer a mitad de mes o a fin de mes. Espagueti con estofado de pavita. Para esta receta utilicé una cebolla, dos zanahorias, 200 gramos de panceta, 100 centímetros cúbicos de vino blanco, 3 cuartos kilogramos de suprema de pavita, una salsa de tomate frito de sidacos, un espagueti restaurante de Divela y queso parmesano, cantidad necesaria.